Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo eliminar una cuenta de Instagram. Vamos por ello. Estamos en el celular, abrimos la aplicación Instagram. Cuando ya estamos en la aplicación Instagram nos vamos al botón de perfil. Aquí en el botón de perfil le damos clic a las tres rayitas de la parte superior derecha. Nos va a aparecer este menú. Acá le damos en configuración y privacidad. Aquí nos vamos a centro de cuentas. Y en centro de cuentas nos vamos hacia abajo y vemos donde dice datos personales. Acá nos vamos a propiedad y control de la cuenta. En la última parte que dice administra tus datos, modifica tu contacto, legado, desactiva o elimina cuentas y perfiles. Luego nos sale esta opción, propiedad y control de la cuenta. La primera es cuentas conmemorativas que no es lo que nos interesa y la segunda es desactivación o eliminación de cuentas. Desactiva tus cuentas y perfiles durante un tiempo o eliminarlos definitivamente. Vamos a ir. Acá en esta parte elegimos la cuenta que queremos eliminar. En mi caso es la última. Y acá le doy desactivar o eliminar tu cuenta de Instagram. Acá te dice si la desactiva la cuenta de manera temporal, por lo que tu perfil estará oculto por Instagram hasta que vuelvas a activarlo. Lo cual es como que apagas, digamos, o sea, desactivas el Instagram, está desactivado, pero si en algún momento tú quieres ingresar a tu cuenta, al momento de ingresar nuevamente se va a activar. Eso puedes hacerlo en un día o en una semana, hasta en un mes o en un año, en el tiempo que quieras, se va a volver a activar. Y la segunda ya es eliminar la cuenta, eliminar la cuenta de forma definitiva. Si quieres eliminas tu cuenta de Instagram, tu perfil y todas tus fotos, tus me gustas, seguidores, todo se va a perder. Si solo quieres tomar antes de descanso, puedes desactivar tu cuenta de forma temporal. Nos vamos ahí a esta y le damos en continuar. Acá te dice eliminar tu cuenta de Instagram. Te dice por qué la estás eliminando. Te nos gustaría saber por qué quieres eliminar tu cuenta. Acá le das la opción que tú estás creyendo conveniente. Yo en este caso le voy a poner otro motivo y le doy continuar. Acá me dice que por tu seguridad vuelve a ingresar la contraseña. Vamos a ingresar la contraseña. Acá le damos en continuar. Aquí dice confirma la eliminación definitiva de la cuenta. Si continúas con el proceso de eliminación, los detalles de tu perfil, tu cuenta se eliminarán el 4 de febrero del 2024. Nadie podrá ver en Instagram hasta entonces. Puedes cancelar la eliminación definitiva en cualquier momento antes de que comience el proceso de las cuentas. Acá le ponemos eliminar. Y aquí listo. Acá indica que se ha programado la eliminación de la cuenta. Y aquí el mismo sistema me envía a mi cuenta actual de Instagram. Esta es mi cuenta actual que tengo de Instagram. Porque la anterior cuenta ha sido eliminada. En este momento ya no existe, aunque tengo un periodo de 30 días para volverla a recuperar. Si en esos 30 días no la recupero, ya queda eliminada de forma definitiva. Y nunca más voy a poder recuperar esa información de esa cuenta. Muy bien, de esta forma se elimina la cuenta de Instagram. Si la información te ha servido, deja un like, deja tu comentario, suscríbete al canal. Si deseas que te responda de forma más rápida, sígueme a mi cuenta de Instagram. Me dejas un mensaje, que yo estoy un poco más activo por Instagram. Y te puedo responder de forma más rápida. Muy bien, eso sería todo. Si la información te ha servido, deja un like, deja tu comentario, suscríbete al canal. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.